Ay, mi vida Esperanza, lo hay y lo ama Los amores de Loaiza Pérez Un día cualquiera vi una linda mujer Y tan solo con mirarla de ella me enamoré Todo salió como me lo esperaba Me entregó su amor y yo el mío también Llegó la fecha que tanto anhelaba Que con ilusión tanto esperé Pero la relación se marchitaba Como aquella flor que ya nadie regaba No fue por falta de amor porque yo todo lo entregué Puse todo lo que a mi alcance estaba Pero tú nunca cambiaste mujer Tomaste la decisión equivocada Me dejaste sin explicar un porqué Y ahora vienes con tanta insistencia Buscando aquello que dejaste perder Vienes y que prometiendo mil cosas Ofreciendo tanto que no puede ser A mi vida llegó otra Ya mi vida no es igual Volví a florecer la rosa Ya no soy el mismo de ayer Volví a florecer la rosa Ya no soy el mismo de ayer Diana Garry No crees que porque te di mi perdón Y que no guardo rencor contigo voy a volver El día que hablamos dejé las cosas claras Todo se terminó ya no hay nada que hacer Nada salió como yo lo soñaba Que era hasta el final de nuestras vidas mujer Que nada en este mundo podía separarnos Este amor era fuerte y se salió de mis manos No tuve más que hacer que marcharme también Puse todo lo que me alcance estaba Pero tu nunca cambiaste mujer Tomaste la decisión equivocada Me dejaste sin explicar un porqué Y ahora vienes con tanta insistencia Buscando aquello que dejaste perder Vienes y que prometiendo mil cosas Ofreciendo tanto que no puede ser A mi vida llego otra Y a mi vida no es igual Volví a florecer la rosa Ya no soy el mismo de ayer Volví a florecer la rosa Ya no soy el mismo de ayer Doctor Heider Villamil Preparado para servir Vienes y que prometiendo mil cosas En la vida llego otra Vienes y que prometiendo mil cosas